Bien, gracias a Giancarlo Magallanes, se creció vida, este caballo Jesús de García y yo, siempre tuvimos un gran concepto de él, sus últimas carreras todas son buenas, y aquí se lució vida con Jonathan Arai, si lleva de 4-3, para ganar el clásico Socopo sobre Futuro, que lo persiguió durante toda la carrera, pero no pudo rebasarlo en los últimos metros, así que victoria para Vida, número 5, dejando en el segundo a Futuro, tercero Hakuhei, el cuarto fue para Maiti, Tikomei, y quinto Impresis Pluvius, vean ustedes como Vida domina allí, Futuro viene adentro, ahora busca afuera, y se viene por la parte exterior, vean a Maiti Tikomei allí con Hakuhei peleando por el tercero y cuarto, y Spirit King está metido allí también en la pelea, vean como Vida se mantiene en la punta, cuando se acercan a la curva parece que Futuro va a emparejarlo y a pasar allí, pero el caballo Vida reacciona, fue relajado por Aray, reacciona y vuelve a tomar la punta con ventaja para venírseles de punta a punta en este clásico Socopo, vean ustedes como se escapa el caballo Vida, un ejemplar del Urama, a quien saludamos a Alejandro Ceballos, siempre pendiente de la transmisión, con este ejemplar Vida del prestigioso Aras Urama, vean ustedes como cuando entran en la recta, ya ha relajado más el caballo, Futuro se sigue acercando por la parte exterior, pero Vida no abandonó nunca el primer lugar para lograr una muy bonita victoria, allí vean ustedes a este ejemplar Vida, ganando fácilmente el clásico Socopo con Jonathan Aray, el pupilo de Franklin Duran, el entrenador Guy Márquez, otro que está ganando todas las semanas y esta vez lo hace una prueba selectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!